En la misma pensión, con el mismo hambre, en la misma habitación vivíamos, Rogelio, Llego. Bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho, dormíamos, Rogelio, Llego. Con el mismo coche, la misma mujer y la misma noche soñamos, Rogelio y Llego. En el mismo trabajo, en el mismo sudor y en el mismo fracaso luchábamos, Rogelio. Que no te acuerdas, Rogelio, de aquella cantina del viejo Anselmo y su acordeón. Cuántas las noches nuestro vino alegró, cuántas las noches que tu música tocó. Cuántas las noches que al oír esa canción, tú te reías, reía yo. Y nos despertaba el sol, llenos de brillo, llenos de ilusión. Te reías del dolor, de si hacía frío o hacía calor, si había dinero o sólo sudor. Con el mismo equipaje, en el mismo tren, en que me marché he vuelto. A hacer el viaje, a tu nueva dirección, con el mismo traje y la misma ilusión. He ido, he ido, he ido, he ido a buscarte. El guardacoches me ha entrado por la puerta de servicio y me ha metido en un cuarto. Y te he visto bien vestido en un salón lleno de espejos, gente importante a tu lado y en tu cara el fastidio. Cuando te han avisado. Has salido, me has mirado, ¿te has acordado de mi nombre? ¡Aleluya! Y luego, luego, ¿te has marchado? Me has dejado con un saludo, una cita en tu despacho y una tarjeta en la mano. Con tu nombre, bien bordado. Pero no importa, Rogelio, esta noche iré a la cantina. Y al viejo Anselmo, pediré tu canción. Y en la misma mesa, creeré por los dos. Y entre mil copas, me reiré del dolor. Y como otras noches, al oír esa canción. Yo reiré, yo reiré, me reiré de tu adiós, de mis zapatos, de tu confusión. Y cuando te vuelva a ver, te diré, muy buenas tardes. Que tal está usted, y como no, te pediré un favor, para que esa noche duermas un poco mejor. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.